...de tiempo para que empiece bien la cosa, presentamos a los rudos, ¡Gerrito Estrada! Después de realizar una notable gira por toda la República Mexicana, por fin se presenta en la capital del mundo para ustedes, ¡Espantito! Como capitán de su bando, un hombre que no merece más presentación, porque es todo un genio de los cuadriláteros, ¡el espanto de los técnicos, ¡Espantito! Bien, señoras y señores, vámonos a lo estético de la lucha libre profesional, en la escena del conquistador de la laguna, ¡El esteta, Angelito Azteca! Y nos vamos con el conquistador de Tabasco, ¡el gigante de Villahermosa, el rotilante, ¡Octagoncito! ¡Y como capitán de su bando, dedicándole la lucha a todos los pequeños que hoy se han dado cita, ¡aparece en la escena, el gigante de transistores y excelente luchador, Triple A, ¡Mascarita Sagrada! En esta ocasión, estrenando zapatos, traídos del Centro Fabril de Tepito, ¡aparece el consentido de todas las mujeres aquí, y de pelo rubio, ¡el sensacional Tirante! ¡El más amado de todos los referis! ¡Y porque ustedes lo pidieron, traemos referis nuevos, no chafas como el Tropicazas! ¡Aquí está el alumno más avanzado del Tirante, ¡el Acapulco! Creo que sus cartas no han sido las ideales, pero como tú me dijiste, así presenta los llaves que ya soy bien obediente. Bueno, aquí inicia la actividad, suena el silbato y antes de que sonara el mismo, en esta función que para ustedes llevamos mañana de domingo, sabrosa, alegre, bullanguera y de descanso. Si usted anda de vacaciones o piensa salir de las mismas, ¡llévese la fiesta en paz! No le haga al Alfonso Morales y maneje despacio, no sea como esos cafres que abundan con los microbuses. No todos, claro, pero ya sabemos que esos no son rudos, se pasan de listos. Así que disfrute con la familia de este deporte. Por cierto, si usted anda por la Ciudad de México, mi querido Alfonso, próximo viernes, véngase aquí al Gimnasio Juan de la Barrera. Aquí lo esperamos, es una buena oportunidad. La ciudad se queda sola. Entonces mucha gente que nos hace favor de visitarnos de la hermosísima República Mexicana de su interior, pues podría venir aquí a conocer este digno escenario. Así es Arturo Rivera cuando les estamos invitando, amables amigos, para que vengan a presenciar lo que es la actuación de las estrellas triple A. Y vámonos, vámonos a lo que es la acción. Aquí tienen a este yerrito Estrada, rudo, rudísimo, aplicando la tabla marina sobre el esteta lagunero, que es el angelito azteca. Vean nada más los zapatos de este tirante. Muy chéveres, diría nuestros hermanos venezolanos, dominicanos, puertorriqueños, cubanos, y elementos prominentes del Caribe Mexicano. Aquí está castigando este puma, yerrito Estrada, creo Arturo, que es un luchador regular. Tirándole a excelente. No digo regular porque siempre es el mismo, no creas que en cuanto a calidad. Ah no, sí, te doy toda la razón. Es uno de los hombres que mayor regularidad tienen en su trabajo. Además hay que recordar que en la empresa estelar triple A todos son estrellas. Claro, aquí no hay chafas, aquí todos son buenos. Bueno, pues aquí estamos viendo a Mascarita Sagrada Lutren, con esta especie de volantín, el espectrito que se baja, va huyendo, le cierra la puerta de ahí, acceso rumbo al pasillo de los vestidores. Y es que qué terrible, lo puso en serio con el sufrimiento. Y es que de por sí esa máscara está diseñada con orificio nada más para la respiración, pero no hay por la boca y aquí le está repitiendo la dosis. Ah, que pillo este timbún enmascarado que es el espectrito. Pero está bien, así se tratan los técnicos. Muy bien hecho. Además, en esta lucha quisiera recordar que las últimas dos ocasiones que se enfrentaron o las más recientes, espectrito que es actual campeón nacional de los mini superestrellas, de los mini gladiadores, él es el actual campeón nacional, pues no le ha ido muy bien con Mascarita Sagrada. De ahí esa rivalidad grande y pues querrá revivirla y seguramente Mascarita Sagrada sublimarse para acorralarlo a que le dé una oportunidad por el campeonato nacional que por el momento, y esperemos que por mucho, mucho tiempo, ostenta el rudo. Aquí vamos a verlo, va a buscar. Y aquí lo que decíamos, el duelo que busca sea espectrito, siempre para su causa, pero aparece la humanidad con un látigo de octagoncito sobre el espectrito. Hace mucho no vemos octagón y qué bueno, es técnico. Así que, Arturo, esto va empezando, Arturo, por Dios. Bueno, yo digo, ¡ah, que tope! El chaparro condenado. Que tope acaba de regalar sobre el espectrito para que no se ande por las ramas. Y se ingresa Hierrito Estrada, también lo hace el espantito sobre Octagoncito y Angelito Azteca. Vamos a ver si los estrellan. Sí, logran su objetivo, pero no quedaron como para una estrella. Aquí el Hierrito Estrada, de los chaparros el gigante. Vamos a ver, estos ya festejan los rudos. ¡Ah! Empujones, derribes, el giro de la muerte con la hurracarrana. Y vamos a ver, ya ponen quieto al Hierrito. También lo están haciendo con el espectrito. Se confiaron, se confiaron los rudos y en el pecado llevan la penitencia. Lo que sucede, Arturo, que estos técnicos son verdaderamente estelares en el momento que quisieron. Tini quitaron esta primera, primera, primera caída, primera, primerísima. Cuando nos vamos, amables amigos de Televisa, a lo que es la repetición. Ahí va a las alturas el gigante de los transistores proyectando. De esta forma, arriba de la primera cuerda, de la cuerda inferior. Proyectó de esta manera cuando del giro de la muerte salieron al toque de espaldas planas y reconociendo el enorme talento. Vean nada más a este octagoncito y su técnica yendo al toque de espaldas, apretando fuerte, fuerte, sujetando de la nuca para inutilizar. Y dejar en este escenario, que es el estelar, el olímpico Juan de la Barrera, Televisa, presente. Aquí nos vamos con este que es el Pumita Jerry Estrada. Un excelente luchador mexicano. Vean nada más desde la... ¡Qué manera! Esto puede ser el lance. ¡Qué forma! ¡Qué extraordinario! ¡Ahí está este que se vea! ¡Otra guillotina excepcional! Como las que solamente sabe hacer, el geniecillo azul, Ismar. ¡Vaya, vaya talento, Arturo! Mis respetos para octagoncito. La verdad que se vio muy bien. Y para que vea usted de qué se trata. ¡Ah, qué plancha tan bonita impulsándose de la segunda! En un momento más, pues, se la van a presentar nuevamente. Para que usted viva la imagen de ese salto tremendo. En lo que aquí, a escuchar el canto de los polluelos. Los pollitos dicen, aquí vamos. Parecía que lo azotaba y cuando lo recibía, lo saca de esta forma. ¡Vaya látigo que le colocó! Y aquí otro látigo, pero sobre la humanidad del espectrito. Lo ponen al angelito azteca. Hace toma del cuello del robusto. Y bien fornido, bien comido. Espectrito, lo sacan de esta forma con una plancha. Ahí estamos viendo, lo vuelve a sacar con el antebrazo. Y adiós, Nicanor. Un gancho ahí que tuvo muy bien el angelito azteca. Y aquí vamos a ver qué hace Mascarita Sagrada. El espantito que en eso de entrarle a los antojitos se pinta solo Alfonso. Ya hizo de las suyas. Oye, parece Larry Zonka. Oye, qué manera de dejarse ir. Qué forma de este robusto y un reguilete. Con una quebradora de buena manera. Cuando aquí está proyectando. Este que es el hermano menor de los Vázquez Cisneros. Ya lo hemos dicho. Sus familiares de lo mejor que hay. En la historia de la lucha libre de nuestro país. Los hermanos Espanto. Constructores y fincadores. De esta que es la mejor lucha libre del mundo. Y mira qué buenos exponentes hay en este cuadrilátero. Son pequeños en estatura. Lo hemos dicho muchas veces. Y gigantes en capacidad. Aquí unas tijeras que está intentando de buena forma. Este que es Mascarita Sagrada. Va a subirse a la tercera cuerda. Lo va a volver a enganchar. Y aquí lo está sacando de regular manera. Pero efectiva para que se vaya proyectado el rudo. Aquí con terrible golpe al coco. Haga de cuenta que maestro. Que aplaca. Chamaco latoso de sexto año. Así fue el coco sobre la humanidad. Mascarita Sagrada. Se suceden los golpes uno a otro. Por fin quedan en el cuadrilátero. Yerrito Estrada. Se ofrece la mano octagoncito. Los dos con guante negro. Símbolo de la rudeza. Aquí se distrae octagoncito. Esquina. Chofer de Microbús. Bajan. Lo van a tomar de esta forma. Lo proyectan contra las cuerdas. Aquí va nuevamente. Y ahora sí lo azotaron. Lero, lero. Candelero. Vean nada más a este auténtico rufián. Los hombres de bata amarilla son los eficientes técnicos. De Televisa. De la unidad móvil estelar. De esta unidad móvil número tres. Que está a cargo del ingeniero Raúl García. Está ahí el señor ingeniero Juanjo. Así se llama. Juanjo. Mosqueda. Que hoy viene estrenando unos lentes de contacto. Hechos allá en Zambia. Y se los puso para que ya los cobradores no lo anden persiguiendo. Dicen que lo siguen esperando. ¡Proyecta! De esta forma y de esta manera cuando va hacia el frente. Y están planchando al angelito azteca. Un hombre que va hacia adelante. Vean nada más el tratamiento que le está dando este yerrito Estrada. A Octagoncito. El ídolo de Tabasco. Gigante. Vaya desnucadora manejada de una manera impresionante. Ahí está tejiendo. Ahí está aplicando el nudo con palanca. Al brazo izquierdo. Y los rudos, los rudos, los rudos. Están emparejando la contienda. ¡Ah, qué bien! Los rudos se coordinaron. Esa plancha fue sensacional. Vaya manera de ejecutarla del espectrito. El espantito se puso a las apreciables órdenes de Angelito Azteca. Y así eliminados los técnicos. Ganan los rudos. Y esta es la repetición de esa plancha fenomenal. Una caída en descenso terrible. Se le movieron hasta las canas y es que las tiene. ¿Tará pelón este Angelito Azteca? ¿O tendrá todavía pasto en el penthouse? Está utilizando jabón de cacahuananche. Ah, ese es bueno. Vean nada más esta desducadora impresionante sobre el gigante de Villahermosa Tabasco. Ahí estaba aplicando la cruceta. Vean nada más los recursos técnicos de este estupendo rudo, rudísimo. Jerry, el Pumita Estrada. Cuando aquí todos estos técnicos que son rufianes se están retratando y presentándole sus cartas credenciales a su secretario, a su embajador plenipotenciario de los rudos de Rudilandia, Arturo Rivera. El país de las rudezas, donde todos son buenos y nadie es chafa, porque todos los rudos son buenos. Los técnicos, buh, guácala de pollo. Aquí está, no quieren subir. Y aquí les dice el Gerrito Estrada, el Tirantes, que le levante la mano. El Acapulco les dice, váyanse a festejar allá al carnaval de Jalapa, de donde es Oriundo. Le hablan, doctor, le hablan. Ahí está, ahí está el espectrito que le dice al doctor Morales, yo soy el campeón. Pues es el campeón. Y aquí el Gerrito Estrada ya levantando. Ahora sí que estos levantan bajas pasiones por su estatura. Aunque el Gerrito es de los más crecidos y es de los más parecidos. Yo creo que cuando nacen las mini superestrellas, de lo que se trata es respetar el estilo. El estilo del mayor. Y aquí se resbala el Gerrito Estrada, mientras veíamos al espectrito a Lele Pancha. A Lele dice el Gerrito. Aquí tienen ustedes, amables amigos, a este que es el discípulo del enorme Toño Hernández, el espectro. Vaya manera de mostrarse su junior. Está luchando el hijo de Toño Hernández, el espectro junior. Sensacional, tiene presencia Arturo. Tiene kilos, tiene técnica y es un hombre que en este 93 va a dar el estirón. Estamos en el primer trimestre de 1993. Y el hijo de Toño Hernández ya es una figura. Totalmente de acuerdo, figurón o no, de los cuadriláteros. No cabe duda que para ser espectro se necesita ser bueno. Y otra cosita. Y vea si no. Aquí esta patada cuando lo recibe de esa forma. Así que el campeón nacional de los mini gladiadores está poniendo quieto momentáneamente a Mascarita Sagrada. El más chaparro de todos. Ahora lo recibe. Se queda y le dice Mascarita. Ahí te va tu merecido. Toma, nene, tu jarabe. No se quería tomar la medicina. Y aquí el yerrito Estrada dice, esto sí se vale matar y leer y leerón. Niños, háganme caso. Váyanle a los rudos. Aquí está. Eso sí dan satisfacciones cada lucha. Vamos a ver precisamente la forma en que tratan a Mascarita Sagrada. Lo ponen como ropa en tendedero y ahí va hacia abajo. No, pues si no quería Alfonso, ya lo pusieron abajo. Así es, mientras tanto el gigante de los transistores. ¡Ah, qué manera de proyectarlo como si estuvieran colocando el cesto de la basura exactamente! Al otro lado de la cera, aquí aparece el enorme camarógrafo. El superamuchastegui. Rifándose el físico. Cerca de la escena. Cerca de la acción. Está dentro de lo que es prácticamente la butaquería. Está en primera fila. Estos son los técnicos. Estos que le dan lustre a esta que es la lucha escenar de Triple A la próxima semana, viernes. Amables amigos, los esperamos 8.30 de la noche. La Triple A continuará con sus enormes cañonazos de talento. Exactamente, mismo escenario. Gimnasio Juan de la Barrera. ¡Ah, qué manera tan terrible de castigar al angelito azteca! Lo están dejando prácticamente para una plancha. Vamos a ver qué es lo que consigue. El yerrito Estrada se baja de la tercera. No, le dejan ahí que aplique palancas a los brazos. Se enoje el acapulco. Le dice, vaya, Brody. Si no te haces para atrás, yo soy capaz de descalificarte, carnal. Este, este es amigo, mi queridísimo Art. ¡Ah, no te había saludado! Arturo, el australiano Rivera. Amigo, amigo de King King. Más rudo que nunca regresamos. ¡Ah, qué bonito! ¡Qué bonito, pero se le acabó el teatrito! Oye, donde quiera que esté Benito Castro. Esperamos que no siga vendiendo pescado ahí en la costera. Sí, que ya le den otra chambita. Aquí viene, vamos a ver, octagoncito por la revancha. ¡Ve! ¡Ah, qué piquete de ojos! ¿Sabes dónde lo hubieran envidiado, Alfonso? ¿Dónde? En muchas oficinas. Bueno, luego te cuento, ya sabes. Eso del piquete de ojos se estila mucho. Vamos a poner aquí quieto al octagoncito y lo hace el espantito. Digno de portar esta máscara porque es bueno. Aquí vamos a ver patadas del angelito azteca. Así que todos en revancha. Parecía que ya se rendían y ahí estaba el otro. Todas las personalidades de la comisión de boxe y lucha aquí reunidas en el gimnasio Juan de la Barrera, encabezadas por su presidente, el señor Juan José Torres Landa. Están a punto de rendir al espantito. No se rinde y se ponen de acuerdo. Hierrito y Espectrito a ver quién viene. Dice, tú aguanta. Aquí lo están poniendo quieto. Y lo que decíamos, cada quien con su cada cual. Aquí tienen ustedes al esteta de la comarca lagunera. ¡Qué manera de proyectar! Ahí tienen a este Tirantes que desde su interior está gozando, está vibrando. Está verdaderamente gozoso. Y ahora lo traen de Pilar Aposter este que es un manejo de cámaras. ¡Vaya manera de salir sobre la tercera! Va a proyectar, va a las alturas. Estas son las candilejas del Juan de la Barrera. ¡Y vuela, vuela, vuela! ¡Vaya plancha espectacular mientras tanto! Vámonos con esta que es el esteta de Villahermosa. El hombre que va a proyectar desde la segunda. ¡Extraordinaria forma! ¡Vámonos con el gigante de los transistores! ¡Una sacada de lado! ¡Patadas voladoras! El ex campeón mundial va a proyectar de esta forma cuando trata de salir. ¡Es que este! ¡Este campeón de los mini! ¡Es un auténtico baúl de dinamita! ¡Ay! ¡Aquí lo lleva el toque de espaldas! ¡No, no hay espaldas totalmente! ¡Esto es un atraco del Tirantes! ¡Cómo va a haber rendición! ¡Cómo va a haber toque de espaldas si está saltando como Chamuco! Y aunque la gente se emocione, ¡El Tirantes! ¡Bum! ¡Estoy totalmente de acuerdo! ¡Este! ¡Este espectrito hay que llevarlo a la escuela! ¡Por eso no lo aceptaron en la escuela Casa Amiga de la Obrera número uno! ¡Lo expulsaron! ¡Cómo se pone a pegarle al Tirantes, mi querido Arturo! ¡No, no le pegó, mira! ¡Cómo no le va a pegar! ¡Mira! ¡Aquí vamos a las repeticiones! ¡Los saltos espléndidos! ¡Esta plancha es sensacional del Angelito Azteca! ¡La verdad que mis respetos! ¡Y aquí como no tiene más remedio que recibir el castigo el Gerrito Estrada! ¡En unos momentos más! ¡Veremos cómo nunca hay toque de espaldas plenamente! ¡Como para que haya tres segundos! ¡De los golpes! ¡Aquí viene el salto con un giro! ¡El conteo! ¡Y aquí viene el salto con giro de octagoncito! ¡Entonces si nunca hay espaldas planas! ¡Como puede haber conteo constante y continuo! ¡Estoy totalmente de acuerdo contigo! ¡Pero no le da ningún derecho! ¡A este que es el rufián! ¡Vámonos con este que es! ¡Mascarita sagrada! ¡Vean nada más el reguilete! ¡Cuando lo va a sacar de lado! ¡A este que es el actual campeón nacional! ¡Aquí lo está llevando! ¡Al toque de espaldas! ¡Y esto que es mi querido Arturo! ¡Y esto que es! ¡Mira! ¡Pero no está quieto! ¡Lo está levantando! ¡Entonces tendría que empezar uno! ¡Se levanta uno! ¡Mira! ¡Ahí está Alfonso! ¡Ese es mi punto de vista! ¡Pero ya lo bailado! ¡Ni quien se lo quite! ¡Bienes señoras y señores! ¡Estarán ustedes de acuerdo! ¡Que este espectrito no sirve para nada! ¡Mucho mejor pero mucho! ¡Mucho mejor! ¡El gigante de los transistores! ¡El cinturón se lo tiene que regresar a su real poseedor! ¡Si nunca ha sido más que del espectrito! ¡El dueño del cinturón es el gigante de transistores! ¡Todo mundo sabe que el actual campeón es el espectro porque se lo hurtó! ¡No! ¡Bueno pues si lo quiere mascarita sagrada! ¡Que luche bien! ¡Porque aquí no hubo rendición! ¡No hubo el toque de espaldas nunca! ¡El conteo es saltando! ¡Las espaldas nunca están quietas! ¡Dale la oportunidad al espectrito para que no esté de chillón el enano! ¡Mientras tanto! ¡Sólo así pueden! ¡Mientras tanto! ¡Aquí tienen a este hombre de pelo largo! ¡Que se gastó toda la quincena en un prestigiado salón de Polanco! ¡Cuando le recordamos que si usted no le tiene miedo a mascarita sagrada! ¡Exponga el cetro! ¡No que le va a tener miedo! ¡Decíamos! ¡Solamente así puede ganar mascarita sagrada! ¡Lo hacemos oficial espectrito! ¡Así son los rudos! ¡Sí señor! ¡Venga el campeón! ¡Le está dando la oportunidad al chaparro! ¡Y así ustedes podrán ver esta lucha la próxima semana en este mismo escenario! ¡Mientras tanto les recordamos! ¡Que si hay un campeón que merece la oportunidad! ¡Es el extraordinario mascarita sagrada que aquí se despide! ¡De todos ustedes próximo viernes! ¡Nuevo campeón de los mini superestrellas!